Música Son como las 11 de la mañana, hoy recién saliendo al cerro Ayer anduvimos con nieve y hoy día es el día de la carrera Así que vamos a ver cómo nos va Estoy con la misma ropa porque creo que nos va a dar la pena Cambiarse de ropa para quedar de la misma manera de nuevo Mi opinión, nada más Más tengan lo simple Naruto banderillero Estamos acá dirigiendo el tránsito Y en directo para el canal de Germán Síganlo en Facebook, Youtube Y lo llevo en el cerro Buenísimo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien y tú? Está carnazo porque nevó la tierra, la gente, el lodo Un lodo, un lodo ¿Puedo pasar filete hoy día? Oh, pero por supuesto, quería uno del otro Desde las 7 Desde las 7 que están acá Cachá ¿Qué pasa Mauricio? Buena Lola Profesional Tremenda producción Es el sol No vale la pena cambiarse ropa acá ¿Cómo estás hermano? Sí, vos perro ¿Cómo va compadre? ¿Qué pasa Prime? Aquí está el... ¿Cómo estás señor? Acá haciendo el enlace a radio Buen amor, qué estilo Aquí está el señor de los videos ¿Cómo le va señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va compadre? Una fotito Sí, obvio Mega vuelta ¿Cómo va? Es su fan número uno Bueno, motivado Bacán Bueno socio Nos vemos ahí en la carrera Buenas chiquillos ¿Cómo están? ¿Por dónde están subiendo por aquí? Por ahí para allá mejor Ahí, el camino para arriba Hola ¿Cómo están chiquillos? NS Cacha Motivado Permutamos Permutamos ¿Cómo te anda? Bien Ay, es de cromo Sí Adiós ¡Gracias! 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 No Bueno, hoy día está origido Bueno, Jose Nos vemos cabros Pista, 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 Pista Buena cabros Ah, está más piola, está más faloso, pero está piola La aguanté hasta lo que pude No, no, la bajaste tiempo ¿Cómo estuvo el porrazo? Oh, que está pesado el terreno Pista Pista Están dando si se mueve ¡DIA! P litra Listo Espera del tapabarro ¡PETA! 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 ¡Está brigido arriba, Carlito! ¡PETA! 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 ¡A piso! ¡PETA! ¡Yo creo! ¿Quieres que no va a dar clases con Alex? ¡Jajaja! ¡Él me ha enseñado calera! ¡Gracias a que me he aprendido calera! ¡Gracias Alex! ¡Por los tips que me diste! ¡Estaba ahí con los bomberos! ¡Todo al suelo! ¡Y eso que vengo! ¡Cachalo! ¡Es lo único que me da a agarre! ¡Aca salte los neumáticos y cerco! ¡Nada! ¡Ya se fue! ¡Está listo! ¡Bacán! ¡Está todo cochino para arriba, ¿vale? ¡Sí! ¡Todo cochino! ¿Te llamaban Weissart? ¿HR? ¿HR? ¿HA? ¿HN? ¡Así me llamo! ¿Cómo está nuestro MC? ¿Qué número quieres? ¿97? ¿Doble pro o doble normal? Doble pro. Pagar jugos. Terrible. ¿Hermán no se escribir tu apellido? Eh, yo te lo escribo. ¿Qué? ¿O gringo como le dices todo? ¿HN? Sí, un día acá chiqui me decían gringo. Y yo así, quiero un chuche al gringo. ¡Mire ese neumático! ¡Este co está haciendo trapa! Esta es como la calma antes de la tormenta. ¿Qué pasa Prime? ¿Embarradito? Bien, embarradito. ¿Cómo está chiqui? Pagar jugos. ¡Déjate de alienarla! ¡Eso es trampa! Ese neumático... ¡Mira ese neumático! ¿Qué puedo hacer contra ese neumático? Irme a piso. ¿Dónde está mi bicicleta? Allá abajo. El nivel acá, mira, uno entrena, el otro le saca el barro, yo tengo que hacer algo al respecto. Pesa como 5 kilos menos. ¿Quién parte después, Prime? Si querés tú... José. No, dale nomás, sécame la pista tú. Dile a Nicolás que espere unos minutos, porque estamos avisando en toda la pista que va a alargar el primer corredor. No, no acumulín nervios. Pan de cago, el buen racing. Es la mejor declaración que tengo hoy día. Dale, Nico. Oh, fondo. Oh, va muy fuerte. Prime, que todos partan al 1, porque partió al 1. ¿Cacharon chiquillo o no? Al 1... ... ... ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¿Cristian, cómo está Germán? Listo y dispuesto. Está listo. ¡Preparado, córrelo! Al 1 3, 2, 1 ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Concentrate! ¡Por lo menos no me fui a piso ahí! ¡Me voy a tener que recuperar! ¡¡Perro, perro, perro! ¡Perro, perro, perro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Dando la gacha en el barro! ¡Uf! ¡Pégale, japon! ¡Desequilirado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos conmigo! Joder Rara El barrio está desquiciado Muchísimas gracias ¿Blanca o negra? No es negra Buenas chiquillos, lo compraste o lo fabricaste, y me vengo a enterar que es Don Majin, de chico que lo vengo escuchando ¿El marco lo hizo el? No te creo No lo podéis creer Cuando yo era chico hacía el mejor marco descenso de acero de Chile Bueno, si todavía están, siguen dando vueltas El de Zurita es 26 Dale, dale, dale ¡A fondo! ¡Aguanta, aguanta! La raja Majin, compadre, va a ganarte conocido ¡Ponele, ponele! La raja Majin, compadre, va a ganarte conocido La raja Majin, compadre, va a ganarte conocido La raja Majin, compadre, va a ganarte conocido ¡Adiós! ¡Racing! ¡Pista! ¡Lezceba! ¿Cuál va? La verdad no sabría decirte pero quedan como veintitantos corredores ¿Cómo estás? Estás aquí el hijo fanático tuyo Te vemos siempre ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, corrí recién y entretenido Difícil Me fui a la pista un poco dos veces Pero lo pasé acá Así que... ¿Estás de cerrado? Estoy de la mañana Blanco o negro Llegando en competencia Estaba socio ¡Bacán! Sí, obvio ¿Tu nombre cuál es? Vicente Vicente ¡Bacán! ¡Claro! La raja Vicente Tenía un ejemplo para los carros chicos ¡Tenía unas aguinas! Vale compadre Los carros, los pendejos Gracias compadre Te pasaste Muy bien Ahí está el dron de Germán El mosquito volando No es un avión No es Superman ¡Es un dron! Hey, dron Ven aquí Ven aquí ¿Ah sí? En vivo para el canal de Germán Verja Montan by the group En la plaza Para Shaya En vivo y en directo cabros Es muy difícil manejarlo, ¿no? Ahí viene aterrizando Lo contamos con la mente Lo vemos en el cerro tron Y si llego El de contra ¡Buena Naruto! Muy rápido Muy rápido Muy rápido Más bajo ¡Ahhh! Como el Samuel Díaz Tomando la recta Esperarte Ven a fondo Pedaleando Como soy tu día Dependía de ello ¡Pedale! En último momento Samuel Díaz Tomando la meta De la toma de tiempo ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡El Naruto, don! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Holy shit! ¡Holy shí! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Gracias! ¡Gracias! Hacer un ambiente rico alrededor del pump track Rígido, rígido, hard track 2, 9, 28 Félix y Fuentes llegando en meta A modo de su pick-in Y su voz a Simba Motivado Buena, compadre La foto eterna Déjate Así queda la genera más vida ¡Selfie! Llegando a meta Topadísimo en los... Uh, peligro del hombre En meta Quedó tomando el suelto Peligro casi Llegando el crudo sin novedad ¡Goooo! Motivado ¡Dale, dale! ¡Dale, bolón! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para el correo! Ah, está siendo entrevistado Aquí para allá, para allá o para donde quiera Ahí sí, bacán, buena chicos Motivado, la raja La bala que dice tiene La bala ahora está andando en una Scott Spark 60 Buena José Oye ese equipo de grabación Filete Homemade, a fondo Recién sí Lo tenía allá arriba en chillancito No sé qué vas a hacer ahora Quizás suba Un poco para grabar un poco más Vamos, vamos Oye se puso el agua acá Se pasó Bueno Buena, buena Me puse súper mal acá Qué edad tenía ese chico Dale José Concentrado, concentrado Eso Dale, 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 dale Dale, 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 eso Dale, dale, dale Ahí mirando para donde vaya Bueno Buena Matías Dale compadre, queda poquito, queda poquito Eso Eso Bueno ¿Cómo anduvo? ¿Ya subiste de nuevo? No, estaba ahí grabando a los chiquillos La que verás Hasta más de la que la cresta Buenas, felicitaciones Enfrentar tus miedos, papá Calle ahí abajo Caí muy pitilla ahí arriba Me volamos Yo le quiero tratar de dar un no-hander Dale Nico Bueno Bacán Ahí viene otro ¡Vale carne! ¡Bueno! ¡Wow! Buenas chiquillos ¿Esa? Vale cabrón Bacán Todo entretenido Momento de euforia Verás carla mochilita Y la dejé al otro lado Buenas compadre, gracias Bacán Chicos Segundo lugar Con un tiempo de 7 Catalina Echenique Un aplauso para ella Foto de Rupal Oh, está la zurra, muy bien Una Dile, dile a todos que miran al drunk que está ahí arriba Mauricio Huerta Primer lugar Categoría doble Primer lugar Categoría doble Mauricio Huerta Doble es pro Doble es pro ¿Cómo se viene ese doble bro? Oh, es todo difícil el barro Dos con treinta y tres segundos Cuenta milésimas Nuestro bike youtuber Está ahí De youtube Nos vemos en el cerro Felicitaciones Con treinta y uno De hecho presión Nicolás Grande Nicolás Hola Buenas milagra Buenas 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 Muchísimas gracias Oh, buena Mejor regalo del mundo Sigueo corriendo Regasó de una rueda Llegó a la meta Premio al esfuerzo Para Maximiliano Martínez Se fue ¿Algún conocido de Maximiliano Martínez que desea su premio? Todos sabemos Temos paleo acá en el cerro Todos hemos contribuido con su hermanito de arena Todos hemos contribuido en su cuota cuota Pero hay una persona Que acá se la mandó Se fue así Buscando a Prime Y que después de esto Hay un antes después Me refiero a Christian Prime Christian Prime Nuestro train El tribo de esta carrera El tribo de esta carrera El tribo de esta carrera El poste de la guisao Tío Palá Es una retroexcavadora Baleada increíblemente Aplausos para la guisao Tío Palá Tío Palá Tío Palá Tío Palá Tío Palá Grande Prime Hermoso Hermoso Tío Palá Tío Palá Buenas, estoy bacán compadre Gracias Gracias a ustedes por venir ¿Me puedo sacar una foto con tu bici? Si obvio, toma Toda tuya Bueno, bajaste super bien Oh, los chiquillos no hicieron Dando pero dejándolo todo en la pista Frame Felicitaciones compadre Oye Pronto tenemos que ir a meter palas Para recuperar el daño Hay que repararlo La corte de Monkey Riders Team A la segunda de PeñaFront Alguien los cabros, bomberos chicos buenos Nosotros cometimos una mano en el corazón Para aportar al bombero de PeñaFront La segunda Un aplauso Que bonito Con pedido de PeñaFront, aplausos A los chicos buenos Que les unida ha cambiado Felicito Lucho Estuvo super buena su carrera Se pasaron Super bonita Estuvo muy buena Nikon, felicitaciones compadre Hoy las medallas son filete Filete, filete, filete Es que una prime Lo que hicimos todo al final Acá estaba mi celular Oye, te quedo algún autodecido para mi cuadro nuevo Oh verdad, felicitaciones Lucho Negro Mediano No Tu le pasas un dedo y se limpian solos Te voy a entregar de los nuestros Antes de que te caiste Porque tu te vio Y fue como que... Me veía todo bien bajo Dije dale dale Oh, bacan Salido bonito Vale compadre, te basaste Oh, me había llegado uno La raja Muy buena carrera man Una raja Chao mani, suerte chiquillo Chao cabro, que estén bacan Suerte compadre, nos vemos Chao Choato Ha La raja Na La raja Ll Chao Thunder Chao ¡Suscríbete!